La taberna de polo en Siloé es el lugar de la rumba acá en la comuna 20 en la ladera chantero del talio. La taberna de polo en Siloé es el lugar de la rumba. La taberna de polo en Siloé es el lugar de la rumba. La taberna de polo en Siloé es el lugar de la rumba. La taberna de polo en Siloé es el lugar de la rumba. La taberna de polo en Siloé es el lugar de la rumba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!